¡Vamos! Juan, Marinelli, vos eres el jefe, ¿dónde vamos? ¡Vamos! ¿Qué dijo? Ah, no, ahora el Voxi, vos eres el jefe, ¿dónde vamos Voxi? Voxi ¡Ven ahí! Ese es un líder, papá En la zona, en la zona, en la zona, en la zona Hostiles entrando al área, atento, hay un equipo enemigo cazándote Ataque de racimo aliado en camino Veo movimiento ¡Suscríbete, amigo! ¡UAB enemigo arriba! ¡No! ¡A esta vez, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, boludo! ¡Qué difícil es ese, boludo! ¡Ubicación marcada! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Pero no pasó eso o no pasó por un boludo? ¡Ja, ja, ja! ¡Está mirando para otro lado! ¡Movimiento! ¡Ah, lo metes! ¡Ah, me la puso! ¡Está ahí adentro! ¡Motiles en el área! ¡Contacto! ¡Hala, Agustín, vení a ayudarme! ¡Toma, me caro a tiro! ¡Está fue! ¡Nos mataron a todos, boludo! ¡Ahora nos van a matar a la concha de mono! ¿Qué dije? ¡Nos van a matar a la concha de mono, boludo! ¡Vamos a matar a la corona, boludo! ¡Vamos a matar a la corona, boludo! ¡Sí, allá! Recibido, estoy en eso. ¿Qué? ¡Veo movimiento! ¡Movimiento! ¡Oh, está lleno, boludo, acá! ¡Movimiento! ¡Sí, la maté! ¡Oh, me la puso, boludo! ¡Uno! ¡Ven ahí! ¡Dame una mano entonces, boludo! ¡Resiste el dolor! ¡Estás bien! ¡Juana, da el cofre este! ¡Lo maté, lo maté! ¡Vení, vení, vení! ¡Siname! ¡Bien, vamos! ¿Cómo está el chabón? ¿Y por qué marca la corona todavía? No, ya no marca más, boludo. ¡Enemigo entrando en el área! ¿Eh? ¡UAB, enemigo arriba! ¡Ah, está acá, chabón, boludo! ¡Volvió de nuevo hasta el orto! ¡Acá, boludo! ¡Estoy marcando! ¡Ven ahí, ven ahí! 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 ¡Ven a contra! ¡Arde! ¡Aca, boludo, en el galpón estoy! Si, ¡hay ahí contra, hay todo, boludo! La carta recontra marcado Soldado enemigo acercándose Soldado enemigo acercándose Si está al lado mío ¿Coco? Olviden eso último Está adentro Está viniendo Si Toma me echemos acá por sucio Si Largate en el escudo venís si querés Si boludo Si En movimiento En movimiento Está la corona ahí boludo Arriba del techo hay uno Vamos a darle la corona boludo Ubicación marcada adelante Le baja a otro Cuidado allá con vos Soldado enemigo acercándose Enemigo entrando en el área Cuidado Ya lo mataron parece boludo O se fue el chabón No, yo estoy No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos. Cuidado Juan. Cuidado. Juan, hay uno ahí. Enemigo entrando en el área. Vení, vení, vení. No es nada. De pie. Me estaba ganando mal internet. Cubrime, cubrime Juan. Arriba el techo. Arriba el techo hay uno. Me lo marqué. ¿Está arriba el techo? Estaba muerto, muerto. Acá, 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 acá. Ahí voy, ahí voy. Hay dos, hay dos. Hay dos, cuidado. Da la vuelta Agustín. Y atrás tuyo tenés uno. Ojo. Ahí lo maté, maté uno, maté uno. Bueno, ahí por la puerta. Está abajo. ¿Quién hay otro? Cuidado. Enemigo de la zona. Estaba muerto, muerto. Estaba muerto. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Tengo dos, uno para cada uno, boludo. Encontré blindaje corporal Toma segundo y toma el nomás Ahí está, ahí está, ahí está viniendo el gato este, boludo Ahí está la corona, está viniendo para acá, boludo, vamos a la corona o no? No sé, boludo, no te vienes, puta Ahí está, ahí está el Omar Gation, pero acá, afuera, afuera está ¡Enemigos en la zona! Pero no sabe dónde está, boludo, chabón Por acá Acá Por acá, no, 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 no puedo Tengo que morir porque no No, pará, boludo No, si no podés, subí ahí Sí, boludo, que puedo Acá, acá, acá Cuidado, caído, no empolgáis, no empolgáis, que coso Murió, murió Veo un movimiento Che, voy a la plata, muévanse, boludo Veo un paquete de ayuda Bueno, listo, vengan a la plata, vengan a la plata, rápido Vengan a la plata, Cristina, vamos Ahí dos, ahí dos, ahí dos, acá, boludo Ya está, ya está, eso, jalo, 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 jalo Muerto, 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 vamos Hay uno atrás, me la puso, me la puso, Agustín Hay uno atrás, boludo, toda la plata, agarrala No, nos mató, boludo Ven ahí, moro No, cae copa ahí de la plata Ahí voy No, boludo, no puedo agarrar la plata Sí, viene, oh, vienen cuatro Oh, ven, 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 boludo Ahí está la guita, marcar la guita, que no la veo, boludo Contacto Ahí Dinero aquí Pero, ojo Veo movimiento Dirección No, marca nada, acá Ven ahí, ven ahí Sí, sí, agarramos Sí Vamos, estamos segundo y no vamos, boludo UAB, aliado arriba, iniciando búsqueda Vamos a la guita esta, vamos al helicotro, vamos al helicotro Yo pilotaré, vamos Vamos, vamos, vamos Nos van a matar y cagamos, boludo, vamos Vamos, muero Ahí salgo para afuera Acá, acá estamos acá, dale, boludo Vamos, caro, muero, vamos, caro, muero Ahí está, ahí está Bueno, sí, pero vayan para un lado afuera Yo voy para un lado afuera Ah, ¿qué haces, boludo? No sé, Agustín Quédense quieto, no se mueren, no se mueren, no se mueren ¿Qué pasó? Este suicida, este nos suicidó a todos, boludo Nos suicidó a todos, este Agustín, boludo ¿Qué es el hijo de mí, boludo? Menos malo que no subí, boludo Si, boludo, si no moríamos todos y no podíamos revivir ninguno Vamos, muero, ¿dónde está haciendo, boludo? Y ahora está el cofre Si por acá no agarramos nada nosotros ¿Alguno necesita esto? ¿Dónde está la plata esa? Igual aparece Ahora en el cofre, boludo no agarramos ningún cofre de acá Estamos primero, ¿verdad? Vamos, 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 paquete de ayudas Objetivo de la recompensa identificado Tienes permiso para atacar Adelante, comandante Envíen reconocimiento Fíjate donde hay gente y mandate Mirá, boludo, va a bajar el sencito acá de vuelta UAB aliado arriba, iniciando búsqueda Trae, boludo, trae para acá Ah, boludo Acá están en los aviones, en los aviones, en los aviones Dale, 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 dale ¿Dónde están? Acá, tío, boludo En movimiento Coco, cuidado, Coco, vení conmigo Vamos a hacer las pelotas Ahí, Coco, dale ¿Dónde, boludo? Lo batí, vamos más Vamos más Ahí Enemigos en la zona Cuidado, ahí dos más, eh UAB sin combustible Enemigo, enemigo entrando en el área Ah, acá estaba, boludo, me cago el tiro No estaba adelante, estaba atrás Ay, sí No, no, son dos, Coco, boludo Oh, estamos atre... Tomaste nada Me mató, me mató con el cuerpo ese del orto Sí Sí Sí, que dije, leí para él que te mató a vos Sí Pero le dije que tengo con nosotros, boludo Yo estaba con vos ahí, boludo Eso cofre lo tenemos que agarrar después, boludo, cuando no hay nadie Ahora está el pelotón Ataque aéreo de precisión Cuidado, que está bajando un atractivo un poco Cuidado, que está bajando un atractivo un poco Cuidado, te agarré Apenas bajar ¿Alguno necesita esto? Vamos ¿Qué haces? No me cambié el arma, la concha puta de tu madre Ahí está el chabón, boludo No va, donde baja, de concha de tu madre Ahí otro más, ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté Esto es un equipo Vení, Juan No es nada, de pie Póngame sin placa, todo lo que tenga Sí, estamos primero, boludo Vamos, chanchito Vamos a ir buscando el cofre para ver si llegamos a misión Nos buscamos Nos buscamos Cuidado, nos llegamos, boludo Y no se, boludo Soldado enemigo acercándose Ah, acá está, boludo Marquenlo, boludo Soldado enemigo acercándose Agarra esa plata Aquí hay de calibre pequeño Sí, para allá está, para allá está Hostiles en el área Enemigos en la zona Hostiles entrando a área Hostiles entrando a área Vigilen el cielo Oh, está allá adentro Cabo en este, boludo Sí, porque está esperando a los compañeros Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Contrato incontivo No queda tiempo Va, acá está, moro Atrás tuyo, moro Atrás tuyo, moro Contacto Listo Ven ahí, ven ahí Mirá que hay dos más ahí Ojo, moro Hay dos más por ahí Por ahí hay dos más Baja conmigo Dale Dale Ven ahí Ven ahí ¿Vos a tener la plata? ¿Dónde estás? Estamos primero, boludo Vamos, vamos a buscar La varita, boludo Está marcado Está marcado, está marcado Lo marqué Vení saldame, vení saldame ¿Quién es Coco? Vos, vení saldame, Coco Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo mató Sí Acá está, boludo De la concha de otra hermana Por hijo de mil Qué puta Listo Listo, listo Dale, cubríme, cubríme, cubríme Perfecto Ya te cubrí Murió, 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 murió Acá, boludo Dale, Coco Bien, bien, bien Llegamos a un millón Listo Salvame, salvame Salvame Ah, había otro acá, boludo De la concha, tu madre Dale, otro, otro, otro Ven ahí, ven ahí, ven ahí Ven ahí, ven ahí Hacé la pelota, Juan Hacé la pelota Hacé la pelota y cubríte No, no pasa nada Cubríte ahí a donde estaba yo, Juan Ah, boludo de la concha Tu madre Que esta me cambia la arma Esta porquería, boludo Estamos en el millón, tranquilo Estamos en el millón, tranquilo No veo ninguno, loco, ahí Ven, amigo Ven en la zona, ven en la zona Ven en la zona, ven en la zona Ven en la zona Vigilen el cielo Agraba plata, agraba plata Ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí Ven aquí Enemigo entrando en el área Si Enemigo entrando en el área Batido, batido, ese que está acá Salvan a los pan Salvan a los pan Salvan a los pan Ven acá Cuidado que hay un franco allá Enemigos en la zona Muerto Muerto Hostiles entrando al área Vigile el cielo Se lo maté, a no A lo ponen si hay uno Enemigos en la zona Soldado enemigo acercándose Muerto, muerto, muerto Listo Arriba la casa Soldado enemigo acercándose Helicóptero, helicóptero Arriba hay dos, arriba hay dos Ojo Son los helicópteros Arriba el techo mío Muerto El enemigo ha batido En movimiento Contacto Muerto Ah, ahí estaba, ahí estaba Ah, dónde, boludo Ahí voy, ahí voy Ah, boludo, me cambió el arma, este hijo de puta Ven ahí, ven ahí, boludo Estamos bien, estamos bien, estamos bien Mira, lo tenía acá en la mira Lo tenía en la mira Ven ahí, papá Hicimos pelotas los pelotones Ven ahí, boludo Quedían matados Bien, Juan, eh Bien, Juan, bien, eh Ven ahí, ven ahí, boludo 800 lucas, macho Sí, boludo, agarraste una banda Casi un palo Sí, porque maté una banda, boludo Aparte, aparte agarraste la bolsa, todo Bueno, ya está